Hoy en día se dicen tantas cosas sobre la disciplina de los hijos y las hijas que muchas madres y padres han caído en una suerte de parálisis. No saben si hacer tal o cual cosa será la correcta y en el Inter pareciera que los hijos se han hecho del poder. Unos les llaman hijos emperadores, otros generación mazapán y hasta hay quien les ha dado el apodo de generación de cristal. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos e hijas sean personas disciplinadas? ¿Realmente hemos cerrado el camino al hacer de nuestros hijos nuestros amigos? ¿Qué es lo que esperan los hijos e hijas de nosotros, sus madres y padres? Hoy en Diálogos en Confianza, nuestros hijos y la disciplina.